transmitiendo desde el nuevo set de resorte media el cual está a disposición para todas las personas o empresas que quieren incursionar en el mundo de la producción audiovisual con las mejores luces del mercado el mejor sonido y los efectos audiovisuales imágenes de apoyo transiciones efectos gráficos todo al precio más competitivo del mercado resorte media es la única productora audiovisual que en este mundo de los contenidos emergentes te puede garantizar el mejor precio y la mejor calidad llámanos o escríbenos al 8 29 741 361 para que empieces por todo lo alto a producir tus contenidos de youtube facebook y redes en la política nada es casual y un caso muy ilustrativo de esto es la figura de roberto ángel salcedo a mucha gente le causó sorpresa saber que ya roberto ángel salcedo no iba a ser necesariamente comedias en el cine iba a ser o de entrada no para cambiar para darle un giro a su carrera cinematográfica iba a ser películas ya de suspenso y como dije al principio en política nada es casual y de hecho la motivación que tiene roberto ángel salcedo para hacer una política de suspenso es política porque ocurre que para darle un giro a la imagen que tiene la opinión pública ante él sobre todo la sociedad como tal el el hombre que hace comedias y ya no él quiere cambiar eso quiere tumbar eso sabe o le han dicho que para que la gente lo tome en serio tiene que comenzar a venderse de esa manera no puede ser un hombre que pretenda hacer tomado en serio y que al mismo tiempo sea comediante programa de farándula y haga películas tipo comedias y es por eso que cambia la vertiente de su programa ya usted no lo ve entrevistando a roche rd usted lo ve entrevistando a agustín laje y es por eso que ya usted ve que comienza a hacer películas de suspenso dice él que porque el público ha cambiado que hay que renovarse eso es cierto pero la motivación de base a eso es el hecho de que roberto ángel salcedo quiere ser tomado en serio y para ser tomado en serio tiene que hacer cosas en el ámbito de lo sobrio en el ámbito de las cosas agudas en el ámbito simplemente y disculpen la reiteración de lo serio esa es la razón por la cual roberto ángel salcedo hace esa película que no será la última pero yo quiero que ustedes vean el siguiente vídeo para que sepan en qué anda actualmente roberto ángel salcedo el vídeo dura apenas 30 o 40 segundos pero con el comentario que haremos sobre eso ya usted completará el cuadro de por qué él anda haciendo eso y qué espera roberto ángel salcedo obtener con eso veamos miren roberto ángel salcedo se ha dedicado a peinar la república dominicana anda de pueblo en pueblo face to face con las bases del prm qué es lo que está buscando desesperadamente roberto ángel salcedo convertirse en una figura atractiva de cara al electorado no porque eso obedezca a la estrategia de que él quiera ser digamos partícipe de ser tomado en cuenta para un cargo electivo no no tiene que ver con eso eso es un efecto colateral lo que en verdad roberto ángel salcedo está buscando es una designación de peso en el gobierno ya hablábamos de lindo hotel pero con la rega en buen dominicano porque hay que decirlo y el show que hizo nelson arroyo que hay que decir que no le ha buscado problemas al presidente en esa área pero fíjense cómo son las cosas si un funcionario se calienta hay que quitarlo pero cuando un funcionario está tranquilo haciendo lo suyo es susceptible de cualquier maniobra para que lo quiten así es la política dominicana todo parece indicar que ese cargo de indotel no será para roberto ángel salcedo pero así también él tenía casi seguro el cargo de la dije set pero a última hora hugo veras le toca por tercera o no sabemos si fue el presidente más bien que lo tocó por tercera a roberto ángel pero ese cargo tampoco fue de él y debo decir que él llegó a celebrar oigan bien roberto ángel llegó a celebrar su nombramiento en en el intran corrijo en el intran no la dije set en el intran pero finalmente quien fue para allá fue hugo veras y ya por lo visto no estará en el hotel pero eso que le está haciendo no es algo estúpido porque con eso él trata de digamos de a la carrera de fabricar una nueva imagen el problema de él sigue siendo la interacción con las bases y como bien se puede apreciar en ese vídeo el papel de activista político realmente le falta mucho todavía porque esa actuación de él como activista político la verdad es que deja mucho que desear pero en eso es en lo que anda roberto ángel salcedo él quiere ahora simplemente que lo tomemos en serio yo te pregunto a ti que estás viendo este vídeo y déjame tu opinión en verdad tú serías capaz de tomar en serio las pretensiones políticas o el perfil de roberto ángel salcedo o de verlo más bien como un mal chiste incrustado en una de sus propias películas todas las personas que quieran incursionar en el mundo de youtube facebook y hacer contenidos audiovisuales diferentes tienen en resorte media no solamente el espacio los equipos sino también la asesoría porque hacer contenidos en estas plataformas no tiene por qué ser costoso ni tampoco demandar de tiempo lo único que tienes que hacer es rodearte de la empresa que ya tiene experiencia y éxito en este modelo de negocios resorte media poniendo para todos ustedes la mejor calidad audiovisual el sonido imagen gráficos efectos y poniendo al mismo tiempo el precio más competitivo así que 8 29 741 361 es el número si ya decidiste dar el paso para grabar o si quieres primero apartar tu cupo para los cursos taller de dos horas que estamos haciendo para que conozcas de qué va este mundo antes de dar ese paso viaja tours tiene algo muy especial para para las parejas de esposos y esposas que quieren renovar su fe en el proyecto matrimonial piérdanse tensión escapada para el blue bay de puerto plata desde el 4 al 6 de noviembre con viaja tours aparta tu cupo desde ya river hill es un proyecto novedoso e incrustado en punta cana así en punta cana la zona más deseada de república dominicana y tiene algo particularmente especial un río artificial en el corazón mismo del residencial así que si tú quieres ser parte de este sueño hecho realidad puedes al 8 29 741 361 pues hacer todas las indagaciones para caramba apartar tu apartamento en este proyecto que se entregará en el año 2023 así que ya lo sabes si ser o estar en punta cana era parte de tus sueños de vida ya puedes hacerlo en realidad al precio más económico en punta cana energía eléctrica de manera ininterrumpida durante toda la vida con ser solar una sola inversión una gran solución para que para que entres en contacto con la energía más afable y amigable de cara al medio ambiente que es la energía del sol una sola inversión una gran solución ser solar claudio sef llama a una revuelta popular en haití contra el actual primer ministro ariel henry esto pudiera ser visto como una noticia digamos hasta cierto punto x x instante en el sentido de que no tiene por qué afectar a república dominicana sí o sí porque primero hay que ver si en efecto la susodicha revuelta se da entiéndase si la gente le hará caso a claudio sef y ya lo segundo es ver la repercusión de eso como tal ahora esto sí que es peligroso y es preocupante no por la revuelta sino porque ese mismo claudio sef en efecto en cualquier momento pudiera hacer una solicitud en esa misma línea de cara a él le llamaría diáspora haitiana en república dominicana y es ahí donde nosotros tenemos que tener ojo con esto olvidémonos de ariel henry aunque lo tomemos en cuenta porque entre las declaraciones alegres y responsables y ligeras de claudio sef que está haciendo activismo político para llegar a ser o primer ministro o para llegar a ser presidente de haití tenemos que recordar que él fue canciller y fue también primer ministro de hecho fue el último primer ministro que tuvo el malogrado jovenel moís antes de nombrar que no se pudo juramentar por cierto a ariel henry como tal él quiere volver a ser primer ministro hoy quiere ser presidente de esa nación y ha escogido la narrativa de república dominicana como enemigo de haití como su principal punta de lanza y ese hombre el que ahora pide una revuelta en haití contra ariel henry con lo cual también por cierto refleja su interés en que el tema haitiano en cuanto al limbo político actual tenga una solución y esa solución pasa por sacar de circulación ariel henry y colocar a otras personas que no me cabe duda de que él está contemplando le está pensando que tiene que ser él y aquí hay algo interesante porque lo que vamos a ver es una confrontación entre claudio sef y algunos líderes de bandas importantes con jimmy cherisier a la cabeza compitiendo para llegar a ser presidente de esa nación el cambio de look de barbecue jimmy cherisier en donde dejó de un lado el que pi y el traje verde con marrón de los del ejército propio de los militares no del ejército y cambió todo eso por una chacabana el fusil lo cambió por un lapicero y se quitó el que pi es evidentemente un mensaje de que él se está proyectando como político además varias cadenas internacionales entre ellas al yazira le han hecho documentales a geográficos cual si jimmy cherisier en vez de ser un sanguinario matarife es en verdad un estadista todo eso apunta a que ya desde fuera están visualizando a jimmy cherisier como próximo presidente de haití y esto va de la mano con lo que se conoce como el neo el neo autoritarismo entiéndase la noción de que en haití lo que se necesita es un gobierno fuerte aunque llegue vía método democrático una vez instaurado lo que se necesita es una figura fuerte para digamos amedrentar o arrinconar el caos y devolver cierta estabilidad a esa nación pero mientras eso llega este señor claudio yosef manda a una revuelta contra ariel henry pero lo mismo él podría hacer de cara a los haitianos las minorías que están en república dominicana y desde ya aunque es arriesgado el presidente y los organismos de seguridad deberían contemplar eso y tomar las medidas de lugar puedes anunciarte en impolíticamente correcto tu marca puede estar justo donde está lotedón donde está farmacia médica gbc donde está viaja tours donde está ser solar nuestra plataforma es vista al mes por no menos de 1.5 millones de visualizaciones que generan nuestros usuarios eso es más que lo que te puede garantizar cualquier periódico por ejemplo o más de lo que te puede garantizar cualquier canal o programa de televisión cuando tú lo comparas en base al precio es la manera más efectiva de cubrir el mayor número de personas con el presupuesto mínimo 829 741 361 es su vía para contratar nuestros paquetes o distintos paquetes publicitarios señores estamos en patreón gracias a todas las personas que apoyan este proyecto tenemos un núcleo de gente que nos apoya mensualmente en patreón pero queremos seguir creciendo para tener más recursos para hacer cosas mejores y contar con más profesionales resorte media es una empresa que en ese proceso de crecimiento ha ido aportando a la economía nacional porque este crecimiento no lo efectúa un servidor solo tengo un equipo y quiero seguir contando con ese equipo y también quiero seguir agrandando lo aportando a la economía nacional a través de nuestro crecimiento tú puedes ahora mismo ahora me perdí yo esta es la mano en la que sale la etiqueta en la etiqueta que dice gracias de antemano puedes hacer clic y por ahí entras y caes en el diverso menú de opciones para aportar con este proyecto a partir de un dólar gracias a todos ustedes por comentar suscribirse compartir dar like y dislike o dislike porque no y Gracias por ver el video.